Estas son las obras sociales que vale la pena resaltar y si a usted le gusta la actuación mucha atención se abre convocatoria para todas las personas que quieran hacer parte del nuevo largometraje que se grabará en Tuluá. El cine se apodera en el 2019 de las calles de Tuluá, la historia de ficción de Natalie Adams que el silencio hable contará los más íntimos secretos de un adolescente que pasa por un momento crucial de su vida. Natalie Adams es una chica de secundaria que pasa por un momento muy maluco en su vida porque inesperadamente su madre acaba de morir y su padre no es como muy responsable, es muy despreocupado por su hija. Ella en el colegio sufre de bullying y eso hace que entre como en una crisis y crea que en realidad está desarrollando una doble personalidad. El matoneo escolar será el plato fuerte de esta desgarradora historia. Creo que es algo que se vive mucho en los colegios, no solo en los colegios, en la casa, en la calle, es algo que se está viendo mucho actualmente. Durante estos meses el corazón del valle estará entre las luces, cámaras y acción del largometraje. Se abre convocatoria para las personas interesadas en hacer parte de este proyecto. La fecha para el casting es el sábado 12 de enero a partir de las 3 de la tarde en el parque infantil. Personas de entre 18 y 40 a 50 años. ¿Por qué 18 años? Porque hemos tenido inconvenientes con menores de edad. Y bueno, más que eso, como buscar personas que sean responsables y comprometidas con la película. La invitación queda abierta a todos los jóvenes y público en general que cumplan los requisitos y quieran hacer parte de una historia cargada de acción, suspenso, intriga y sobre todo mucho talento vallecaucano.